La Procuradora General de la Nación recomendó a la Corte dar por extinguida la medida cautelar para la Ley de Medios. Macri confirmó que cierra el subte A desde enero y por dos meses para cambiar los trenes, pero un ingeniero de subtes de Buenos Aires afirmó que no es necesario parar la línea para el recambio de formaciones. El gremio bancario ratificó el paro de mañana en todo el país, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La justicia norteamericana aceptó el pedido de una empresa para declarar a favor de Argentina en la demanda de los fondos buitre. El gobierno de Río Negro denunciará con sus nombres a los organizadores de los robos de la semana pasada en Bariloche. La justicia dictó otra vez la prisión preventiva para Daniel Lagostena, presunto asesino de Erika Soriano. Una encuesta del diario The Guardian pone a Lionel Messi como el mejor jugador de fútbol del mundo de 2012.